Fuerza Informativa Azteca ofrece más espacios noticiosos que ningún otro medio en México. En los últimos cinco años, nuestros noticiarios han marcado la pauta hacia una nueva estrategia informativa. Por Azteca 13, todas las mañanas, el noticiero amable y orientador, Hechos AM, con Ramón Fregoso y Ana María Lomelí. A mediodía, el periodismo joven y dinámico de Rosa María de Castro en Hechos, con la información más fresca del día. Por las noches, Hechos con Javier Alatorre, el noticiario más completo de la televisión mexicana. Con un estilo original, preciso, puntual. Pero además tenemos 12 espacios con las noticias más importantes en Hechos del Momento. Cada hora, mañana, tarde y noche, y cuando ocurra algo importante. Eduardo Blancas y Rocío Sánchez Azuara son los vigías de la nación. En visión urbana, el pulso de las noticias, con un periodismo real, de orientación y servicio. Por el 7 de Azteca, las 7 del 7. Espacios breves con información completa en distintos horarios, por la tarde y noche, todos los días de la semana. Pablo Latapí y Lili Telles en Hechos del 7, completo y directo. 30 minutos llenos de información. En el 40, también hay Hechos. Dos espacios, por la mañana y por la tarde, un completo recuento informativo. El sábado al mediodía, Nancy Ayón y Jorge Sarza ofrecen una amena revisión de las noticias de la semana y lo más actual de la información. Por las noches, en Hechos, todas las noticias con la experiencia de Raúl Sánchez Carrillo. El fin de semana no puede terminar sin la información de Hechos y los temas más sobresalientes que aborda Javier Alatorre en un reporte especial. Nuestra oferta informativa es la más completa. Además de las noticias, nuestros programas ofrecen atractivas secciones especializadas. Deportes Dinero y empleo Espectáculos Opinión El mundo El país El clima Como puede ver, mucho calor Y por supuesto, los peluches Nuestros canales cubren más del 90% del territorio nacional. Nuestro compromiso es informar dónde y cuándo ocurran los hechos. Nuestra satisfacción es cumplir con más de 9 horas de información al día, 47 horas de noticias a la semana. Nosotros somos Fuerza Informativa Azteca Nuestro действительно insc naught a la semana. Amor El Friend de la ciudad de Israel